Saludos mandalorianos y mandalorianas, hoy vamos a sumergirnos en el universo Star Wars con Ahsoka Tano. La serie de Ahsoka ha generado muchas opiniones divididas y en este video exploramos mi perspectiva sobre por qué la serie no funcionó como esperábamos. No por lo que trajo, sino más bien por la falta de contexto para aquellos que no han seguido las andanzas del personaje en The Clone Wars y Rebels. Ojo que esto no involucra a todos, sé que hay quienes si la vieron, esas series, y que no les gustó la serie de Ahsoka. Pero creo que el problema principal por el cual no generó tantas visualizaciones a nivel como lo hizo Obi-Wan Kenobi o The Mandalorian es por esto. Y creo que ese problema viene desde el primer episodio. Seguramente no iba a generar las mismas que The Mandalorian o que Obi-Wan Kenobi, pero un número un poco más elevado al que finalmente tuvo. Ahsoka Tano es un personaje complejo y fascinante que ha pasado por innumerables desafíos y ha mostrado un increíble crecimiento a lo largo de las series animadas. Desde sus días como padawan de Anakin Skywalker en The Clone Wars hasta convertirse en una figura clave en Rebels. Ahsoka ha dejado una huella imborrable en el corazón de los fanáticos. En The Clone Wars vimos a Ahsoka destacarse en numerosas batallas, desde enfrentarse a asesinos cis hasta lidiar con tropas en el frente de la guerra. Su valentía y habilidades como luchadora se destacaron, pero la más importante fue su lucha interna cuando fue injustamente acusada y dejó la orden Jedi. En Rebels, Ahsoka regresó como una guerrera más experimentada. Participó en un enfrentamiento épico contra su antiguo maestro, Anakin Skywalker, ahora convertido en Darth Vader. Este momento fue un punto culminante tanto emocional como visualmente mostrando la profundidad de la conexión entre ambos personajes. Además, sin mencionar que ese mismo día luchó contra inquisidores, Darth Maul, Darth Vader y más tarde incluso el propio Darth Sidious en el mundo entre mundos. Todos ellos en el mismo día. Ahora regresamos a la serie de Ahsoka. Uno de los mayores problemas fue la falta de contexto para aquellos que no estaban familiarizados con sus hacenias pasadas. Muchos espectadores se quejaron de que Ahsoka parecía capaz de hacerlo todo, sin entender completamente el viaje que la llevó hasta ese punto. El mayor error en mi opinión fue la ausencia de un prólogo que proporcionara a los espectadores un resumen de quién es Ahsoka Tano, cuáles son sus habilidades y por qué es una figura tan influyente en el universo de Star Wars. Este contexto había mitigado muchas de las críticas iniciales. A pesar de que Dave Filón y quién sabe quién hayan dicho, tienen que ver estos capítulos de Rebels para entenderle completamente y tienen que ver estos capítulos de Clone Wars para entenderle completamente, creo que hubiera valido la pena. Así como lo hicieron con Obi-Wan Kenobi, un breve resumen de quién es el personaje. Con Obi-Wan Kenobi sabemos que no es tanto porque Obi-Wan Kenobi es uno de los personajes más increíbles, míticos de todo Star Wars y creo que con él su historia básicamente empezó a contarse desde, pues casi casi desde que se crearon los primeros bocetos de Star Wars. Aunque él en un inicio no aparecía, él después ya apareció en otros bocetos y finalmente se nos introdujo en una nueva esperanza. Pero con Obi-Wan llevamos que 46 años conociéndolo y con Ahsoka Tano llevamos apenas 15, si no me equivoco. Entonces creo que hay una bastante diferencia. Creo que hay una gran diferencia entre estos dos personajes y de por qué es que algunos sí se saben la historia completa de uno y otros no se saben la historia del otro. Porque pues Obi-Wan siempre ha aparecido en las películas y más tarde pues obviamente en otras series. Pero Ahsoka solamente había aparecido en series, bueno como The Book of Baffet, The Mandalorian y series como The Clone Wars o Reels. ¿Qué opinas sobre este tema? ¿Crees que la falta de contexto afectó la percepción de la serie de Ahsoka? Déjamelo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido de Star Wars. Que la fuerza los acompañe, hasta la próxima en las lunas de Mandalore. ¡Suscríbete al canal!